¡Sanacía! ¡Abrían del mar! Originalos de Santa Lucía, Marte Verde, ¡Utla Guajara! Mi necesidad no es el mundo de México. Nos damos los saludos a Santa Lucía, Marte Verde, ¡Utla Guajara! Entregando el corazón en cada presentación... ...en cada institución. Relámpanos de Santa Lucía Esta es su música Este es su estilo Para hacer vibrar A toda su gente Hoy en este lugar La muestra más clara De hacer buena música Relámpanos de Santa Lucía Ya estamos aquí Contigo ¡Prepárate para estremecerte! ¡Todo está listo! ¡Con ustedes! ¡Relámpanos de Santa Lucía! ¡Relámpanos de Santa Lucía! ¡Relámpanos de Santa Lucía! ¡Madre mía! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!